Como lo he dicho en muchas entrevistas, peor que antes en cuanto a seguridad. Somos el estado número 8 más seguro de México. Pues no ha cambiado nada, está igual o a lo mejor está un poco peor. No han mejorado nada. Ni todos los de Apatzingán somos narcos ni ignorantes. Estoy a unos cuantos metros de cuatro caminos del monumento a cuesta de General Zapata, del municipio de Mújica, la entrada al valle de Tierra Caliente, la región de Apatzingán. Hace poco más de dos años este terreno estaba repleto de militares, avión megaoperativo, un retén, cientos de militares, decenas de trailers, de camiones y hoy está simple y sencillamente vacío. No quedan más que los recuerdos. Los militares se han ido, pero los problemas siguen aquejando a los michoacanos. La delincuencia sigue acosando a los apatzinguenses y a todos los habitantes de esta zona. El caudillo del sur vigila la entrada a un desolado valle de Tierra Caliente michoacana. De los numerosos operativos policiales, de autodefensas y barricadas, solamente los recuerdos quedan. Estas barricadas hoy lucen abandonadas. Son el recuerdo de que hace poco más de dos años aquí, en esta zona, apenas a unos cuantos pasos del monumento ecuestre al general Zapata, estaba un operativo de la Policía Federal, a unos cuantos metros del operativo del ejército mexicano. Hoy, como ustedes ven, no queda absolutamente nada. Llegas a Patzingán entre las bases de bustos de constituyentes que deberían de estarte recibiendo, pero hoy han sido robadas. Sus habitantes a diario luchan por tratar de ganarse la vida, por sobrevivir en este municipio donde pareciera que la delincuencia se ha hecho una epidemia. Aquí, nuestro máximo héroe michoacano, el general Morelos y Pavón, acuñó nuestra primera constitución. Y también aquí, doscientos años después, ciudadanos y comerciantes suplican seguridad. Y las autoridades se avientan la bolita unos con otros. Y mientras tanto, el municipio sufre las consecuencias. Hoy te presento algunas entrevistas que te darán una mejor perspectiva de la situación. Tan solo en dos semanas, en esta misma cuadra, seis robos se consumaron. Pues no ha cambiado nada, está igual o a lo mejor está un poco peor. Y empecé a buscar un dinero que tenía, tampoco estaba, y pues me habían robado. ¿Denunciaste a las autoridades? No, no denuncié, no me hacen caso, no está bien al ratito, no está el licenciado, no está el que toma las declaraciones. Y la verdad no denuncié. ¿Ya hay algún antecedente que hayas presentado alguna denuncia y te haya pasado eso? Sí. Pues ahorita a nosotros nos ha dado un fuerte golpe aquí a toda nuestra cuadra, que nos han robado la mayor parte. Casi son cinco o seis locales que han abierto, han rompido las cortinas, han robado toda la mercancía de adentro. ¿Eso solamente en una cuadra? En una sola cuadra nada más es lo que les estoy hablando, de cinco o seis robos. ¿En el lapso de cuánto tiempo? En menos de 15 días. Personajes de la talla de don Hipólito Mora no son ajenos a esta realidad. ¿Dinipólito, cómo ve usted las cosas aquí en la región del Pacino y del Pacino? Bueno, como lo he dicho en muchas entrevistas, peor que antes en cuanto a seguridad. Robos, homicidios, extorsiones, de todo. Es falso que todo está bien. No, no, no. Tenemos que hablar con la verdad, se moleste quien se moleste. No tenemos que mentir para que algunas personas estén contentas, para que algunas personas no queden mal ante la sociedad. Tenemos que hablar con la verdad. Esta unión lleva ya, hablando de seguridad, hace más de dos años, acercándonos con autoridades. Es que nos llenaron de botones de pánico, que tienen una funcionalidad muy mediocre. Tenemos el botón de pánico que replica hacia Lázaro Cárdenas y luego he regresado a las unidades aquí. Y a Patzingán ya para esas alturas, pues ya te robaron, ya se fue el ladrón, ya no hubo respuesta. Sí, nosotros a nuestra vez ya hemos estado implementando seguridad dentro de nuestros locales. Y ahora ya de plano le entramos a contratar veladores para que durante la noche nos estén cuidando. Esa es la respuesta de la asociación ante una situación que no nos corresponde. Porque la seguridad no me corresponde a mí. A mí me corresponde tener la mercancía adecuada y dar el mejor precio para mis clientes. Esa es mi correspondencia, no la seguridad. Pero estamos hablando de seguridad hace dos años para acá. Aunque se ha comprobado que haya la denuncia, es mucho la demanda que traen los mandos. Es que ustedes no denuncian. Y yo tengo esa parte, la entiendo de parte de las autoridades, porque por eso existen esas estadísticas ridículas. Por eso esos números alegres. Porque no hay la denuncia. Pero también detrás de ese no hay la denuncia hay una historia. Si yo me pasa una circunstancia de robo y yo hago toda la implementación ante un sistema de justicia penal acusatorio que nadie le entiende, entonces ahí frustro mi día, frustro mi tiempo, mi mercancía nunca la recupero, no encuentro ningún detenido y sigue adelante mi vida. Nosotros aprendemos al ladrón con los tenis que le robó la vecina. Y resultó ser que la vecina va y presenta la denuncia, todavía con el sistema anterior. Y es hora que no le han regresado sus tenis a la señora. Y el ladrón anda en la calle. Y el ladrón anda en la calle. Estamos teniendo la fe de que Patxingán puede florecer, pero antes que nada tienen que garantizarnos esa seguridad. Antes que lleguen empresas, antes que formalicen empleos, antes que todo eso, tiene que haber seguridad para que ellos lleguen. No hay manera, esto es tan fácil como eso, pero no sé, no hay actitud. Vienen a montar una situación de convocatorias para que se abra la policía local y resulta ser que nadie quiere ser policía. Sí, pero bueno, entonces estrategias, ¿no? Nosotros no le vamos a dar la respuesta ni la solución a esta problemática. Nosotros estamos en espera de una solución. A mí no me corresponde hacer logística ni estrategia. Perdón, yo no tengo esa capacidad. Yo tengo la capacidad de mi local y debería de estar trabajando por eso. Pero no, estamos hablando contigo de seguridad, mi amor. Y te agradecemos la participación. Pero bueno, estamos en el primer cuadro del municipio. Estamos en el primer cuadro. Y tenemos dos horas caminando por las calles del centro y no hemos visto una sola patrulla, una sola unidad del ejército, de la policía federal. Estamos teniendo despojos de... Nosotros estamos hablando de robos de locales porque estamos hablando del sector comercio. Pero pues yo te puedo hablar del tramo del ceñidor hacia Cuatro Caminos. Están siendo despojados de sus vehículos con agresión. Están metiéndose a las casas. Hay un modus operacional. O sea, ya hay manera de poder estar cuidando ciertos sectores. En las mañanas a las mamás que llevan a sus hijos a las escuelas las están despojando de sus vehículos. ¿Qué no puede haber presencia en las escuelas? ¿Qué no pueden cuidar esa zona? De pronto es algo que ya se están dando incidencias y ya por estrategia ya saben a dónde tener que cuidar. Transitar por las calles de Apatzingán... Simple y sencillamente. Por la noche es transitar pareciera por un pueblo desierto. Así es. Nada que ver con la algarabía que distinguía Apatzingán hace algunos años. El temor de los ciudadanos. La gente ya se va a sus casas temprano. Es una historia muy fea. Tú estuviste caminando ahorita la calle esta que te mencionaba de la incidencia de los asaltos y llegó a ver algún locatario que decidió quedarse a dormir en su local. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque era el único que quedaba para que lo asaltaran. Él dijo, ¿saben qué? Pero yo no voy a estar de acuerdo. Y se quedaba a dormir en su local. ¿Usted cree que eso es vida? Proximidad. Ellos traen esa palabra. Yo no la entiendo. Porque la proximidad nunca la he visto. Hay que inhibir. La circunstancia es la inhibición. Y así vamos a lograr muchas cosas. Nosotros queremos cooperar. Y aquí hay una cuestión que quiero señalar. Y que yo la he venido reflexionando. Ni todos los de Apatzingán somos narcos. Ni ignorantes. Ni todos los oficiales de las corporaciones son coludidos y corruptos. Hay que entenderlo. Hay que encontrar ese equilibrio. Y es bien sencillo. Hay que tener la fe en que todo va a lograrse. Pero hay que tener voluntad. No hay voluntad. No hay voluntad. Requerimos. Ya esto es una alarma. No es posible tanto robo. Vamos a dejar fantasma el pueblo. No es posible. No es posible. Hay que agradecerle a Apatzingán lo que nos ha dado. Aún hay más. Gracias por acompañarnos.